Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es viernes 13 de octubre de este año 2023. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede. En su infinito amor, hoy nos llama a que experimentemos la gracia también de su misericordia. El Señor perdona nuestros pecados y siempre estará dirigiéndonos por el camino de su voluntad, que es el mejor camino por el que el ser humano puede transitar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos dentro de la multitud dijeron, si echa los demonios, es por arte de Belzebú el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo he hecho a los demonios con el poder de Belzebú. Y si yo he hecho a los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y se reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver, se le encuentra barrida y arreglada. Entonces va a acoger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, queridos hermanos, en este día nos lleva sobre todo a una meditación y es a comprender el llamado de la conversión que Dios todos los días nos está haciendo. Porque el ser humano todos los días tiene necesidad de hacer cambios. Y esos cambios deben ser para bien. Y solo la gracia de Dios podrá inspirarnos a nosotros que es lo bueno, lo noble y lo verdadero para nuestra propia existencia. La primera lectura está tomada del libro del profeta Joel. Y allí el profeta se centra en lo que es la urgencia de una conversión. dice que tanto los sacerdotes, los que sirven en el templo como el mismo pueblo debe llorar por sus pecados como un signo de quien reconoce que la infidelidad ha llegado es por quienes no han cumplido la alianza. La infidelidad ha llegado por quienes un día prometieron permanecer fieles a Dios en todo pero en el pasar del tiempo desviaron el corazón a las cosas mismas que le robaban la fuerza y el deseo para serle fiel a Dios. La liberación espiritual de una persona está enmarcada en una conversión radical y sincera la conversión siempre estará diciéndonos que en el camino de lo espiritual siempre hay que tomar posición cuando estás de parte de Dios esto se suma a tu conversión porque el signo real de quien rechaza al mal y se acoge al bien es aquel quien decide estar siempre viviendo en Dios y para Dios la vida. Por eso es preciso dejar claro ante esta primera lectura y es que el mismo pueblo tiene que tomar la decisión de apartarse del mal y buscar el estar siempre con Dios. ante un mundo como en el que hoy vivimos no solo basta con declararnos de parte de Dios sino también vivir una vida coherente que prueba realmente que todo lo que somos y hacemos nos lo inspira a Dios y que es Dios quien nos respalda en todo lo que son los planes de nuestra vida. Por eso se necesita siempre sobre ese discernimiento del Espíritu Santo para comprender como en el mundo que hoy vivimos es muy sutil en algún momento estar en contra de Dios porque el solo matricularse con estilos de vida con conveniencias de una sociedad nos lleva ya a estar en contra de Dios. por eso viene este hecho mismo de Joel cuando el profeta habla y le dice al pueblo que el día del Señor se acerca que es preciso aclarar las intenciones del corazón y buscar sobre todo el camino que conduce por los mandamientos para llevar una vida sensata una vida realmente que se vea clara que se está viviendo en Dios y para Dios por eso el tema mismo del evangelio de este día nos ayuda a hacer ese complemento de lo que trae el mismo el profeta Joel cuando nos está planteando la conversión hoy Jesús habla porque lo están acusando de que él expulsa a los demonios con el poder de los demonios y Jesús dice un demonio no se puede echar a sí mismo un demonio no se puede sacar a sí mismo pues Satanás no puede hacerse a sí mismo la guerra con esto estará diciendo que si él expulsa a los demonios y los demonios se van es porque con él está el padre y es con el poder del padre que él hace toda la obra de liberación espiritual en la vida de una persona el demonio lo que hace en la vida de la persona es a partir del pecado pervertir las áreas en que la persona es más débil para que esa persona sienta que está cómoda en ese estilo de vida y que aunque el pecado se volvió lo normal en su vida pues realmente aunque se viva las frustraciones de no poderse realizar o no alcanzar otras cosas pues siente que en eso siente una cierta satisfacción en llevar una vida o un estilo en el pecado por eso Jesús aclara en el evangelio de este día que el que no está con él está en contra de él y es muy fácil estar en contra de Jesús en el sentido en que podemos estar contemplando o siendo permisivos en situaciones que nos lleven ya a ser infiel a Dios el solo hecho de adoptar pensamientos o solidarizarnos con estilos de pecado o estilos de vida digámoslo así esos ya están en contra de Dios por eso es preciso que ante el evangelio de este día también descubramos que el Señor nos quiere libres muy libres para hacer su voluntad y sobre todo comprender que la conversión todos los días será un combate contra las fuerzas del mal que nos quieren robar lo bueno de Dios en nuestra existencia y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos